Yo llegué el año 88 y cuando yo llegué aquí, bueno, yo tomé un curso de octavo y siempre he tenido costumbre de visitar las familias de mis alumnos, era profesora jefe. Empecé a visitar las casas de las alumnas, que eran niñas, entonces había niñas solamente. Y me acuerdo la primera vez que fui a la calle Bolivia a ver a una familia, no llegaba nunca, era pura arena, no había, buscaba las roderas de los autos, porque era tanta la arena, era como la playa, que ya me dolían las piernas. Y no llegaba, no llegaba y llegué a la familia, era una familia que llamó la atención, muy pobre, no tenían agua, el piso era de tierra, era una casa hecha como de restos de materiales y me causó como demasiada pobreza. O sea que yo desde cuando vine, que tenía ocho salas de clase o nueve, y un comedor recién hecho, y todo era campo y campo, y todo era bonito, porque eran muchos frutales, teníamos solamente una cancha y nueve salas de clase. Ahora son como no sé cuántos edificios, me parece como que se ha ido multiplicando, hace que el señor multiplicó las fuerzas que se realizaron entre todos, entre hermanas, docentes, familias. Es una necesidad por ahora, como por la pandemia tienen que dividirse los cursos, si queremos que los niños de primero y segundo básico vengan todos, todos los días, entonces teníamos que necesitar otras salas. Mi labor ya está hecha, ahora tengo que cambiar, dar la mujer a mi vida y tomar otros caminos. Como está aquí nunca participa de las fiestas familiares, o sea yo casi no he estado en nada de mis sobrinas, mis resobrinos, de fiestas, de cumpleaños, de aniversarios, de primeras comuniones, de bodas. Y al principio íbamos cada seis años, pero ahora últimamente ya íbamos cada dos años. Y mi familia, bueno yo tengo hermanos, tengo cuatro hermanos. Yo me voy a otra comunidad también, de España, y voy a hacer lo que me manden, pero ya no estar en un colegio, voy a estar en un colegio pero sin hacer como sea, más que nada para estar, saludar a la gente, conversar, conversar y tratar de hacer otra cosa, de visitar enfermos, donde vaya. Esto ha crecido gracias a su visión, a su capacidad de ver las necesidades que existan y existen en nuestro alrededor. Entonces, esto nosotras como comunidad nos ponemos felices de que se agradezca en estos momentos que se vaya con el corazón hinchado de amor, porque nosotros queremos agradecer esa visión que tuvo para que esto creciera en bien de los niños, de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes. Pedirles que sigan acompañando, que sigan trabajando, mucho entusiasmo como han hecho hasta ahora, para que los niños que tienen la dicha de matricularse en el colegio, salgan ciudadanos, profesionales que van a trabajar, no solamente por el bien de ellos, sino por el bien de la comunidad. Y también, cristianos comprometidos con la misión de llevar a todos los lugares el Evangelio con sus valores y con sus buenas actitudes. Es un reconocimiento a su trayectoria. Toda una vida impartiendo educación, impartiendo la religión, este colegio ha crecido muchísimo y creo que se merecía, ahora que ella se va a España, a lo menos un reconocimiento por la labor que ella ha hecho. Quisiera destacar su labor en nuestro colegio, en nuestra comunidad, en las compañías, por formar personas de bien y dejar en ellos un sello especial. Yo me ofrecí para, vine acá y me ofrecí por cinco años, porque en ese momento tenía que mandar a alguien aquí y no había, o sea, no se habían ofrecido. Entonces dije, ya me ofrecí yo por cinco años. No, cansada no, pero pensé que tenía que dejar yo el lugar a otras personas y a recibir al joven.